Jóvenes estudiantes, les habla el ingeniero José Omar Goragayo, quien les da la bienvenida a este curso de sistemas de suministros y utilización 4. Durante el desarrollo de la asignatura, se va a estudiar las etapas del sistema eléctrico de potencia, como es la generación, la transformación, el transporte hasta el punto de distribución. En estas etapas vamos a analizar las distintas fallas, perturbaciones que se puede producir en el sistema y cómo éstos van a influir en forma integral. Como podemos ver en la figura, tenemos una falla en una línea de transmisión. Entonces, así como esto, vamos nosotros a tener casos, las cuales vamos a ir analizando. Nuestro curso es muy importante porque vamos a ver al sistema eléctrico de potencia como un todo. Como les mencionaba, vamos a detectar, a estudiar las fallas, las perturbaciones. Y nosotros lo que tenemos que hacer es mejorar, o sea, que estas fallas y perturbaciones sean lo menos posible. Entonces, lo que vamos a lograr es que nuestro sistema sea mucho más eficiente y obviamente eficaz. Por lo tanto, esta mejora que se pretende lograr minimizando esas fallas y perturbaciones va a hacer que el sistema suministre a los lugares de consumo o a las cargas una energía continua, o sea permanente. Obviamente, enmarcado en la normatividad. No solamente vamos a integrar o ver el comportamiento en forma integral de los sistemas eléctricos de potencia, sino también cómo es que la tecnología, cómo es que ha evolucionado en estos últimos años esta implementación, sobre todo en nuestro país. Vamos a ver y analizar respecto a las formas de transmisión de energía eléctrica. Si es conveniente o no llevar en corriente continua y cuáles serían sus ventajas y sus desventajas. Respecto a lo que son las nuevas formas de generación de energía eléctrica a través de energías limpias, que se llama, ver un aspecto importante que si es realmente o no contaminación cero. Será cierto o cuánto será cierto o cuánto será la incidencia de esta contaminación, así como también los sistemas automatizados de control y monitoreo, no solamente en subestaciones de potencia, sino que a lo largo de este sistema eléctrico de potencia. ¿Cómo estos mecanismos han ayudado a una mejor gestión y administración de la energía eléctrica?